El trabajo nos hace útiles, nos da dignidad, nos permite mantener a nuestras familias. El trabajo es el ejemplo que queremos para nuestros hijos, es lo que nos hace crecer como nación, es lo que nos va a sacar adelante. El trabajo es un derecho, es un deber, y es lo que tenemos que defender sí o sí, porque es lo que no nos puede faltar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días